Epa gente, nosotros somos Ken y Tony, el máximo dúo, saludando a Lyons y apoyándolo con su música, tremendo artista nacional señores, gente de calidad. Epa mi gente, por aquí Ken, de Ken y Tony, muchísimos cariños, muchísimos besos a todas las muchachas, un abrazo a todos los panas, esto es talento nacional, el gato, Dios los bendiga, buena música. El máximo dúo. El máximo dúo.